De amor, en los hierros de tu reja De amor, escuche tu triste queja De amor, que sonó en mi corazón Diciéndome así, con tu dulce canción Amapola, lindísima Amapola Será siempre mi alma Tuya sola Yo te quiero Amada niña mía Igual que ama la flor La luz del día Amapola 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 ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola 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 Mamatola, lindísima mamatola No seas tan ingrata, llámame Mamatola, mamatola ¿Cómo puedes tú vivir tan sola? ¿Cómo puedes tú vivir tan sola?